hola amiga fashion qué tal cómo estás espero te encuentres muy bien y estés teniendo un hermoso día gracias por estar hoy aquí acompañándome en este nuevo vídeo hoy veremos los vestidos elegantes de moda 2023 te traigo muchas combinaciones utilizando los vestidos más elegantes 2023 el vestido es una prenda muy fácil de combinar y además muy femenina es ideal para aquellos eventos o ocasiones donde queramos vestir con un poco de elegancia y estilo aquí te traigo algunos modelos muy bonito de vestidos que están de moda y que son ideales para cualquier ocasión tu temporada del año son en distintos colores y variados si quieres seguir viendo más contenido como este suscríbete y apóyame con un like si te gustó un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.